de las autoridades sanitarias del país prenden las alarmas sobre el aumento de comercio ilegal de medicamentos adulterados, falsificados e incluso producidos artesanalmente sin ningún tipo de control en Colombia. Según el INVIMA, hoy ya son más de 5 mil personas las que han denunciado haber sido víctimas de esas bandas. César Chaparro, nos tiene el informe. Buenos días, muchas veces estas organizaciones, dice la policía, se roban los medicamentos incluso vencidos en Europa y Asia y los traen a Colombia a través de puertos, aeropuertos o incluso los meten por las trochas. ¿Ese producto es chino? Sí, señor. En algunos de estos mostradores, para la policía fiscal, terminan los medicamentos robados por bandas internacionales que son traídos de la India, especialmente para venderlos a Estados Unidos y meterlos también de manera ilegal por trochas, puertos y aeropuertos a Colombia. Países desarrollados que tienen una gran fabricación y desarrollo de estos medicamentos, los cuales son ingresados bien sea de contrabando, otros son adulterados y muchos de ellos tienen su fecha, tienen fecha de vencimiento caducada. El golpe más reciente lo dio la policía fiscal en La Guajira, donde incautaron un cargamento de esos medicamentos vencidos que habían entrado por Venezuela. Los principales medicamentos ilegales que hemos descubierto que han ingresado al país son medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas, vitaminas, potencializadores sexuales, medicamentos fitoterapéuticos y suplementos dietarios. Y para atrapar a sus víctimas, los criminales ofrecen a bajo costo los medicamentos, especialmente a personas con enfermedades terminales o que muchas veces tienen conocimiento de la procedencia del producto. cáncer, disfunción sexual, dolores de cabeza, elementos, medicamentos naturales para cualquier tipo de enfermedad crónica, artritis, reuma. Y es que internet es una de las más importantes herramientas comerciales que han utilizado muchos colores para adquirir sus medicamentos durante el confinamiento por el COVID-19, desconociendo en muchas oportunidades que detrás de algunas de esas páginas, los traficantes se ocultan para ofrecer sus productos. La principal fuente en este momento de venta de estos medicamentos ilegales son las redes sociales, el WhatsApp, ya que hacen un contacto y por domicilio los envían. También establecimientos de comercio ilegales o en viviendas o bodegas que obviamente no cuentan con ningún tipo de registro. Una situación que explican las autoridades generó un aumento en las ventas de esos medicamentos adulterados o falsificados en Colombia. La pandemia generada por el COVID-19 en las ventas electrónicas de este tipo de medicamentos pues por las respectivas aislamientos preventivos y selectivos que se hizo por parte del gobierno y ha habido un incremento entre un 20 y un 30 por ciento. ¿De venta de qué? Potencializadores sexuales más que todo, también de medicamentos fisioterapéuticos, suplementos dietarios y para enfermedades crónicas. Más de 5 mil colombianos estuvieron en grave riesgo este año, dice el INVIMA. El año pasado tuvimos alrededor de unas entre 4 mil 500 y 5 mil y este año ya superamos este número de denuncias donde la gente lamentablemente después que va y adquiere este tipo de productos fraudulentos en lugares que no se encuentran debidamente registrados o aptos para esta comercialización, ven que los utilizan, no tienen efectos, es cuando vienen a denunciarnos a nosotros. Entonces yo sí quisiera agradecer este espacio para por favor informarle, decirle a a todos que la idea es prevenir, no corregir. Ustedes no pueden ir a adquirir medicamentos en lugares que no estén debidamente autorizados. Un llamado que aseguran cumplen muchos colombianos. Yo no compro en droguerías así ni de barrio ni recomendado ni nada. ¿Qué le da desconfianza a eso? Fraudulento. En un centro naturista, yo no uso medicamentos del seguro, centro naturista. ¿Son confiables, siente que lo han hecho bien? Sí. ¿Cómo le dije? De pronto los del seguro también le hacen bien a uno, pero lo que pasa es que los del seguro le arreglan a uno una cosa y le empeoran la otra. Y para verificar si el medicamento que usted compra cumple con los respaldos legales, ingrese a la página de internet del INVIMA. Ahí, en consulta de registros sanitarios, digite el código del registro sanitario del producto. Si no estuviera registrado de inmediato, debe denunciar a las autoridades el sitio donde lo adquirió. Y en minutos les tenemos la segunda parte de esta historia. Un equipo de noticias Caracol acompañó a los investigadores de la policía fiscal y aduanera y llegaron hasta una fábrica clandestina, pero para fabricar medicamentos. Incluso allí preparaban medicamentos para el dolor de cabeza. Nueve de la mañana, ocho minutos. La policía y el INVIMA descubrieron un laboratorio clandestino en una casa en Bogotá, donde una red es encargada de falsificar y de producir desde pastillas para el dolor de cabeza hasta potenciadores sexuales reconocidos internacionalmente. Esta es la segunda parte del informe especial de César Chaparro. De local en local, de un centro comercial en Bogotá, un agente encubierto pregunta por esta, la llamada pastilla milagrosa que para muchos está de moda en el mundo. Y ahora, escuche la siguiente pregunta. La señal de duda de la gente es porque sabe, por los seguimientos y las investigaciones, que en varios de esos locales en el centro de Bogotá venden medicamentos adulterados, entre ellos la llamada pastilla milagrosa o amarilla, que son producidos artesanalmente y sin ningún tipo de medidas de bioseguridad en un laboratorio clandestino ubicado en una casa de la localidad de Kennedy, allanada por la policía fiscal y el INVIMA. Grandes sorpresas en el sentido de cómo utilizan ellos estos mecanismos para alterar los medicamentos, pero también para lograr toda la cadena logística hasta la distribución en diferentes sectores de la ciudad. Pero aquí no sólo encontraron el conocido potenciador adulterado, también medicamentos supuestamente para el dolor de cabeza o incluso para tratar enfermedades terminales. Se encontró este tadalafilo y otros elementos que presuntamente incorporaban o contenían este potencializador, el canguro gold, que es el que está como de moda ahora. Es un producto que puede ser, como lo mencionaba, un poco es un placebo, puede ser harina compacta. Hemos encontrado lo que usted puede imaginar, como usted lo mencionaba, harina, cemento. Muchas veces tienen partes de componentes como el tadalafilo o el sildenafil, combinados con harina, combinados con agua, con algún tipo de pegante que lo compacte. Donde se encontró el producto no cumple con las condiciones sanitarias, ni certificación de buenas prácticas de manufactura. Lo más delicado, aseguran las autoridades, es que estos medicamentos salían directamente a establecimientos comerciales en el centro y sur de Bogotá, o eran ofrecidos a través de páginas de internet. Las personas van y los compran en el patio de la casa de alguien que les dijeron por internet, sin verificar ningún tipo de condición de sanidad, salubridad, sin verificar en la página del INVIMA, y después que cuando los utilizan no tienen efectos o presentan alergias, irritaciones o algún otro tipo de molestias, es cuando presentan la denuncia. Bueno, por el efecto de la pandemia, estas organizaciones también han aprovechado y hemos detectado que se ha incrementado, tanto así que las acciones de la Policía Fiscal Habanera ha permitido un incremento en las aprehensiones en un 33% en todo el país. Resaltan las autoridades que hasta el momento el consumo de estos medicamentos adulterados o vencidos no ha dejado víctimas mortales en nuestro país, pero no descartan que muchos pacientes que lleguen a hospitales con síntomas de intoxicación o alteraciones cardíacas sean como consecuencia de haber consumido alguno de estos productos en sitios desconocidos. Se ha estado Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.